Continuamos en Cuentas Claras. El domingo pasado el presidente de la Cámara Nicaragüense de Construcción, el ingeniero Rodrigo Pereira, denunció en el programa esta semana un fenómeno de competencia desleal que está perjudicando a las empresas formales de la construcción, porque mientras la mayoría de las empresas de esta Cámara pagan sus cuotas de seguridad social, inscriben a los trabajadores y establecen todo lo que manda la ley, hay otras que están incumpliendo con las normas básicas y por lo tanto registran costos considerablemente más bajos que les otorgan una ventaja a la hora de presentar ofertas en las licitaciones de las obras de inversión pública. La pregunta es por qué las autoridades del INSS y el Ministerio del Trabajo no hacen cumplir la ley por parejo a todas las empresas y cuál es la posición de las confederaciones sindicales sobre esta situación, hay o no una competencia desleal, afecta o no a los trabajadores. Continuamos con José Espinoza de la CUS y Nilo Salazar de la Confederación General de Trabajadores Independientes. Nilo, según los datos del Seguro Social, hay 32 mil trabajadores de la construcción inscritos en el INSS, pero en realidad hay muchísimos más que trabajan en la construcción y no están protegidos. Los empresarios dicen que son más de 100 mil. ¿Por qué no están registrados en el INSS? Antes que todo, Carlos Fernando, yo te quiero felicitar al presidente de la Cámara Nicaragüense de la Construcción, que es uno de los presidentes jóvenes que ha llegado a esta Cámara y él quiere reventar y poner las cosas en su lugar. Y leyendo ese documento que está ahí, hay cosas que son verdades, pero tiene algún temor para poder decir las cosas tal como son. Yo quiero decirte que es real que hay una competencia desleal entre las empresas formales que pagan todas sus prestaciones sociales y las que no lo pagan. Y te voy a decir, por ejemplo, a dónde está la competencia desleal. Una empresa que no cumple con el pago de prestaciones va a presentar una licitación más baja que el que cumple con todas sus prestaciones. Por ejemplo, el Hospital San Francisco de Libria, ahí está. Todas las empresas que participaron anduvieron tanto y tanto y tanto y tanto. Pero la que lo ganó, lo ganó con un monto mucho más bajo. ¿Cuál fue el problema de ahí? Todo fue su contratado. Llámese a la empresa, yo sí te lo digo con nombre y apellido. Veros. Veros. Vamos a ver, aquí hay empresas que están relacionadas con el MTI que vos miras que salen un montón de empresarios y decimos, ¿qué empresa es esta? No, es un subcontratista. Y empresas que están relacionadas desde el MTI. Pura subcontratación. Violentando las leyes a su gusto y a en todo. ¿Qué hace el Instituto de Seguridad Social? Aquí voy, aquí voy. ¿Qué pasa? Nosotros metimos un proyecto de tercerización para tratar de calmar estas cosas y nueve años estuvo en la Asamblea Nacional. Y José, que está aquí a mi lado, sabe lo que yo les dije a los empresarios en la Comisión de Salario Mínimo. Hoy andan hablando que no pueden subirle una buena propuesta al salario mínimo por el empleo formal, por crear más empleo formal, porque hay inversión. Y ellos fueron los peores enemigos, los del sector del COSEP, contra la ley de tercerización. Ellos saben bien que aquí hay empresas, en este país, que ganan licitaciones. Y viámoslo, yo no tengo por qué andar escondiendo. Por eso soy un dirigente sindical para decir las cosas. Vámonos al paso de desnivel allí del 7 sur. Todo eso es su contratado. Y una empresa mexicana que anda por ahí, el otro que anda por ahí. Y veamos quiénes son los que andan de su contratista. Y vamos a ver, gente hasta que está gobernando en este país, que son los que andan en el camión, el este y el otro, y todo su contratado. ¿Esas empresas son empresas pequeñas, medianas, grandes? Grandes, grandes. Ahorita Prodeme, ¿cuál es el grito en esas zonas? Cuando hablas, por ejemplo, de aquí de Muimui, todos sus contratados ya andan detrás de las empresas mexicanas, la que hizo el hospital. Tienen todos sus contratados. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros conocemos el número. Y sabemos que el número que se maneja del Banco Central son 120.000 trabajadores. Nosotros sabemos bien también que cerca de 50.000 siempre se mantienen de trabajadores migrantes en Costa Rica y Panamá. Y sabemos también que nosotros andamos entre 70.000, 75.000, los mantenemos, que es el trabajo de los que están trabajando al interno. Y sabemos que ese número, a base de lucha, porque apenas llegábamos a 22.000 los asegurados. Y la pelea que hemos venido dando en los centros de trabajo, los dos sindicatos, conté que tengo que decirlo con realidad, hemos logrado que llegue a donde está en los 30 y pico de mil. ¿Cuando decís los dos sindicatos? El otro sindicato, porque nosotros existimos, el sector, el SCAS y existe el SNESCAS. La lucha es porque afilien a los trabajadores. Y casualmente le estamos diciendo a la Comisión Laboral de la Cámara que firmemos un acuerdo para regular la subcontratación a lo interno de nuestro sector, para buscarle una salida. Porque el seguro social es como que no existe, no hay inspecciones. Vos haces una denuncia y queda ahí la denuncia. El Ministerio del Trabajo también tiene sus debilidades, porque en el convenio de la construcción te dice que va a vigilar a todos los subcontratistas. Y también aquí hay otra cosa, de que aquí son subcontratistas gente que violenta el artículo 9 del Código del Trabajo porque no tienen ni bienes ni beneficios, ni chiquitos ni grandes, y sin embargo le dan su contrato. O sea, las barbaridades que están pasando en el sector construcción son grandísimas. Y hay que decirlo con claridad. Hablemos de las empresas, por ejemplo, Albaniza, donde tienen áreas de construcción. Hablemos de Vignixa, que es área ligada de cierta gente al gobierno. Todo eso es subcontratado. Hablemos de los proyectos de vivienda desde lo que se hizo frente a la Asamblea Nacional, que todas estas vías han sido subcontratadas. Aquí, o sea, ¿por qué no quieren que se apruebe una ley que regule la tercerización? Porque tener esa subcontratación. Yo por eso te digo, aplaudo que Rodrigo esté tocando el tema que nosotros, y respaldamos esa posición que tiene Rodrigo Pérez. Esto que están exponiendo aquí ustedes ha sido presentado, digamos, ante el Ministerio del Trabajo, ante el Instituto de Seguridad Social, ante las autoridades. La pregunta es, ¿estas empresas cuentan con alguna protección especial? Definitivamente, que tiene que ser. De otra manera, estuvieran bajo la ley. Yo creo que es perverso para el trabajador esta práctica de simulación, de dislocación o tercerización, porque definitivamente le está empeñando, le está anulando el futuro a ese trabajador porque no cotiza. Y cuando llegue a su edad, ¿qué es lo que va a buscar una pensión mínimo? Si acaso. Yo creo que en este sentido se trabajó muy bien la ley esta de regulación de la tercerización. Y falso es lo que adujeron en la Asamblea y la gente del COSEP de que había que anular o dejar esa ley porque no había sido consultada. Fue consultada y a mí me mostró todos los diputados miembros de la Comisión Laboral habían firmado. Y el presidente me dijo mira, Chepón, no se puede porque tenemos, no estoy autorizado, que es el señor Lacaibo, Roberto Lacaibo, Alberto. Entonces, y aquí está, no puedo. Y definitivamente creo de que si eso es así, hombre, hay que, la responsabilidad en esto cabe sobre las mejores inspecciones, dejar de lado cualquier proteccionismo, cualquier amiguismo y aplicar la ley porque si da para ganar a uno, tiene que dar para ganar a otro. Y en este caso, quien es sacrificado directamente es el futuro del trabajador porque ahorita probablemente él no note ni le ponga mucha mente al hecho de que no le pagan el Seguro Social. Tal vez si acaso se enferma, pero cuando llegue a los 50 años y empiece a enfermarse y empiece a necesitar y pensar en una jubilación, entonces sí van a venir los brincos. Ahora, si el presidente de la Cámara de la Construcción está haciendo este señalamiento y ustedes coinciden en este punto, pueden hacer una acción concertada, sindicatos y empresarios para documentar, denunciar esta competencia desleal y esta violación de la ley. Es que no es que así lo vamos a hacer. Lo hemos hecho de hace un año. Estas denuncias se han elevado a todos los lugares donde haya que esté el gobierno. No quieren ser escuchadas. por eso te digo, porque antes estaba Benjamín Lanza, que era el que estaba antes, firmamos documentos dirigidos a fulano y fulano, todos los que mandan en este país y no fueron escuchadas. Y hubo algunas frases por ahí, ese es un problema del sector de ustedes, resuélvanlo ustedes. Entonces, no es que así, por eso te digo, lo respaldo, ¿por qué? Porque es verdad. Y entonces, y porque, porque haya, como dicen, justicia y porque no hayan méndigos mañana, digámoslo claro, José, porque la pensión reducida, ¿qué pasó? Si aquí no vas a agarrar ni reducida con muchos de estos, aquí en la subcontratación no hay seguro, entonces no llegas ni a la reducida porque si no tenés 250 no la alcanzás. Entonces vamos a tener gente pidiendo en las calles. O sea, eso es lo que hablamos aquí nosotros de justicia para la clase trabajadora. Las empresas pequeñas y medianas formales se quejan de que algunas incluso están muy mal económicamente, algunos dicen que están al borde de la quiebra precisamente porque están perdiendo, están siendo excluidas de todas estas licitaciones al participar en desventajas. Es que es lógico, es lógico, yo te voy a decir una cosa, hay un proyecto aquí que se está haciendo, por ejemplo, en San Juan del Sur, el hospital de San Juan del Sur. Ustedes como periodistas como estos que son bien ocuciosos para buscar la información, yo te doy una pata, ¿cuántos fueron los sobres? Uno, 169 millones, 150, 140, 148, pero el que la ganó lo tiene por 92. ¿Quién ganó? Allí está una empresa que de pronto yo hasta el nombre me cuesta todavía mencionarlo porque es nueva, pero ahí está. O sea, ¿por qué yo estoy claro que si José es empresario, yo soy empresario, el uno presentó 160, 150, podemos andar diferencias mínimas, pero cuando hay de los y de los que son más especializados y todos se acercan, pero hay uno que cae allá en 92 millones, o sea, eso da mucho que pensar. Ahora, también te quiero decir, en el FOMAC, por ejemplo, sería bueno que el periodismo y que antes que el tiempo se nos vaya mañana es día y los periodistas saludarlos por su trabajo y sé las dificultades que pasan, pero sigámoslo, vamos al FOMAC, que su contratación no va a hallar en el FOMAC, veamos a las empresas de la Cámara cuántas logran entrar al FOMAC, eso sería una medida muy interesante, y cuántos son los que han aparecido y cuáles son los que están trabajando y veamos los rótulos que aparecen en cada una de las carreteras. Las instituciones públicas están cerradas a la prensa independiente, lo que se está demostrando aquí esta noche que los sindicatos sí tienen información concreta de lo que está ocurriendo y de cuáles son las empresas que están obteniendo esas ventajas de la competencia desleal. Es que mira a este Carlos Fernando, nosotros como organización, nosotros decimos no importa, nos pueden volar la cabeza, pero hemos mantenido una posición clara y firme, y lo que hay que decirlo, hay que decirlo, y durante tantos años en nuestra vida hemos sido muy claros y precisos. Si por eso me van a ver mal, yo estoy respondiendo por el sector construcción, que sé de lo que hay ahí. Gracias Nilo Salazar de la Confederación General de Trabajadores Independientes, José Espinosa de la CUS, es un tema que debe ser abordado no solamente por los sindicalistas, por la prensa, por los empresarios de la construcción, sino que también las autoridades del Ministerio del Trabajo y del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social tienen que rendir cuentas sobre estos contratos que están haciendo empresas al margen de la ley. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.